¿Sabías que el aburrimiento puede ser uno de los principales desencadenantes de comer en exceso? Todos hemos estado allí, esas noches en las que estamos en el sofá sin saber qué hacer y de repente estamos devorando una bolsa de papas fritas. Pero hoy desentrañaremos este misterio y te daremos las herramientas para combatirlo de manera efectiva. Hola queridas oyentes, soy Adrián Yepes y hoy vamos a hablar de un tema que afecta a muchos de nosotros. Comer por aburrimiento. Es un hábito que puede sabotear nuestros esfuerzos por llevar un estilo de vida saludable, pero no te preocupes, estoy aquí para ayudarte a superarlo. Micaela, una de mis valientes clientas en línea, había estado lidiando con un problema que muchas personas conocen muy bien, comer por aburrimiento. Se encontraba atrapada en un ciclo de comer en exceso cuando las horas se volvían monótonas, especialmente durante las tardes tranquilas en su hogar. Un día, mientras navegaba por las redes sociales, Micaela se topó con uno de mis posts sobre la alimentación. Al leerlo, algo hizo clic en su mente. Se dio cuenta de que este hábito estaba afectando no solo su salud física, sino también su bienestar emocional y autoestima. Decidió tomar medidas y se unió a nuestro programa en línea para trabajar en su relación con la comida. Juntos, comenzamos a explorar las razones detrás de su tendencia a comer por aburrimiento. Micaela compartió conmigo cómo se sentía atrapada en la rutina diaria y cómo buscaba la comida como una distracción de ese sentimiento incómodo. A lo largo de nuestro trabajo juntos, Micaela aprendió a identificar las señales de aburrimiento emocional y a desarrollar estrategias para enfrentarlas de manera más saludable. Descubrió que hacer actividades físicas como caminar, nadar y bailar no solo le ayudaba a liberar tensiones, sino que también mejoraba su estado físico y reducía su deseo de comer en exceso. Además, Micaela comenzó a mantener un diario emocional para rastrear sus patrones alimentarios y emocionales. Esto le permitió reconocer cuándo estaba a punto de caer en la trampa del aburrimiento y tomar medidas proactivas para evitarlo. Con el tiempo, Micaela experimentó una transformación notable en su relación con la comida y su bienestar general. Se sintió más en control de sus decisiones alimenticias y, lo que es más importante, comenzó a disfrutar de momentos de tranquilidad sin recurrir a la comida como una muleta emocional. Hoy, Micaela es un testimonio viviente de cómo es posible superar el hábito de comer por aburrimiento. Su historia es un recordatorio inspirador de que, con determinación y las herramientas adecuadas, podemos cambiar nuestros comportamientos y mejorar nuestra calidad de vida. Siguió adelante para vivir una vida más saludable y plena, y estoy seguro de que ustedes también pueden lograrlo. Antes de pasar a nuestro próximo segmento, nos gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro patrocinador Veterinario.ai. Todos sabemos que cuidar de nuestras mascotas es una prioridad máxima, y Veterinario.ai lo hace más fácil y accesible que nunca. Por solo 3 dólares con 99 centavos, puedes tener acceso a Asesoramiento Veterinario Profesional las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directamente desde la comodidad de tu hogar. Es perfecto para esas preocupaciones de medianoche o preguntas de fin de semana cuando tu veterinario habitual está cerrado. Un pequeño precio que pagar por la tranquilidad y el bienestar de tu amigo peludo. Ahora, volvamos a nuestro próximo segmento. Ahora, entendamos un poco más sobre por qué muchas personas, como Micaela, se sienten tentadas a comer por aburrimiento. El aburrimiento emocional puede ser un enemigo sigiloso en nuestras vidas, y a menudo no nos damos cuenta de cómo afecta nuestras elecciones alimenticias. Uno de los problemas clave es la falta de actividades emocionantes en nuestra rutina diaria. Cuando nuestras vidas se vuelven monótonas o carecen de desafíos interesantes, tendemos a buscar emoción en la comida. Es como si nuestro cerebro estuviera diciendo, necesito algo que me estimule, y la comida parece la opción más fácil. El estrés también puede desencadenar el hábito de comer por aburrimiento. Cuando nos sentimos abrumados o ansiosos, a menudo buscamos consuelo en la comida. Es una especie de mecanismo de defensa emocional que nos hace sentir momentáneamente mejor. La soledad es otro factor importante. Cuando estamos solos y aburridos, la comida puede convertirse en nuestra compañera. Nos brinda una sensación de confort y distracción momentánea de la soledad. Otro problema común es la falta de conciencia sobre nuestros patrones alimentarios. A veces, comemos por aburrimiento sin siquiera ser conscientes de ello. Es como si estuviéramos en piloto automático y antes de que lo sepamos, hemos terminado una bolsa de papas fritas o una caja de galletas. La publicidad y la disponibilidad constante de alimentos también pueden contribuir. Las tentadoras imágenes de alimentos en las redes sociales o la televisión pueden despertar nuestros antojos, incluso cuando no estamos físicamente hambrientos. Finalmente, las emociones y estados de ánimo negativos, como la tristeza o la frustración, pueden llevarnos a recurrir a la comida como una forma de consuelo. Comer se convierte en una distracción momentánea de nuestras emociones incómodas. Entender estos problemas subyacentes es el primer paso para superar el hábito de comer por aburrimiento. En el siguiente segmento, exploraremos estrategias prácticas y efectivas para abordar cada uno de estos desencadenantes y recuperar el control de nuestra relación con la comida. Ahora que hemos profundizado en las razones detrás del hábito de comer por aburrimiento, es hora de explorar cómo podemos abordar este comportamiento y tomar decisiones más saludables para mejorar nuestra relación con la comida. El primer paso crucial es aprender a reconocer cuando nos encontramos aburridos. Este estado puede manifestarse de diferentes maneras, como inquietud, falta de interés en nuestras actividades cotidianas o una sensación general de ansiedad sin motivo aparente. La clave aquí es prestar atención a estas señales sutiles pero importantes. En lugar de recurrir de manera automática a la comida cuando experimentamos el aburrimiento, podemos buscar alternativas que nos interesen y entusiasmen. La idea es encontrar actividades que nos absorban y nos mantengan comprometidos. Esto podría incluir la práctica de una afición, como la pintura, la jardinería o la escritura, o incluso probar algo nuevo que siempre hayamos querido hacer. Tener una lista de actividades atractivas a las que podamos recurrir en momentos de aburrimiento puede ser de gran ayuda. A veces la sed se confunde con el hambre y esto puede llevarnos a consumir alimentos cuando en realidad solo necesitamos agua. Mantener una botella de agua a nuestro alcance y asegurarnos de beber suficiente agua a lo largo del día puede ser una forma efectiva de evitar el picoteo innecesario. Establecer horarios regulares para nuestras comidas y bocadillos puede ayudarnos a evitar comer por aburrimiento simplemente porque es hora de comer. Al seguir una rutina alimentaria, reducimos la posibilidad de recurrir a la comida como una respuesta al aburrimiento. Cuando sentimos la necesidad de picar algo entre comidas, es fundamental optar por opciones de refrigerios saludables. Frutas frescas, verduras crujientes con hummus, yogur bajo en grasa o batidos de proteínas son ejemplos de alternativas que pueden saciar nuestra hambre de manera saludable y proporcionar nutrientes esenciales. Enríquese tu dieta con alimentos ricos en nutrientes, como aguacates, huevos, legumbres, nueces y pescado graso como el salmón. Estos alimentos proporcionan grasas saludables, proteínas y una variedad de nutrientes esenciales que pueden ayudarte a sentirte satisfecho y con más energía. Además de una dieta equilibrada, algunos suplementos pueden ayudar a controlar los antojos y el aburrimiento emocional. Algunas opciones incluyen el omega 3 para mejorar el estado de ánimo, la L-teanina para reducir la ansiedad y el 5-HTP para regular el estado de ánimo y reducir los antojos. Incorporar ejercicios regularmente en tu rutina diaria puede ser una excelente forma de distraer tu mente del aburrimiento y mejorar tu bienestar emocional. Algunas opciones de ejercicios incluyen caminatas en la naturaleza, la práctica de yoga para relajarte, entrenamiento en intervalos de alta intensidad para quemar calorías y bailar al ritmo de tu música favorita para mantenerse activo y liberar tensiones. Compartir tus desafíos con amigos de confianza o con un profesional de la salud puede proporcionarte el apoyo necesario para superar el hábito de comer por aburrimiento. Hablar sobre tus sentimientos y metas puede ser un paso fundamental en tu viaje hacia una relación más saludable con la comida. Recuerda que superar el hábito de comer por aburrimiento lleva tiempo y esfuerzo. Cada persona tiene su propio camino hacia el éxito, así que sea amable contigo misma en este proceso y celebra cada pequeño logro. Si sientes que necesitas orientación adicional o apoyo personalizado, no dudes en buscar ayuda en nuestras profesionales. Juntos podemos trabajar para mejorar tu relación con la comida y llevar una vida más saludable y plena. Todos somos únicos y tu camino hacia una vida sin comer por aburrimiento puede ser diferente al de los demás. La clave está en ser amable contigo misma y buscar apoyo si es necesario. Adelante, toma el control y disfruta de una vida feliz. Si te has sentido inspirada y quieres empezar a transformar tu vida, te tengo una gran noticia. Puedes comenzar hoy mismo con una evaluación gratuita en mi página web. Dirígete a adrianyepes.com slash test, donde te espera una herramienta de evaluación diseñada para ayudarte a identificar cuál es el plan perfecto para ti. No esperes más, este es el momento ideal para comenzar a escribir un nuevo capítulo en tu historia de bienestar. Uno con energía, vitalidad y sobre todo amor propio. Te animo a tomar esta increíble oportunidad. Estoy aquí para acompañarte en cada paso del camino. Así que, sin más que agregar, te espero en adrianyepes.com slash test. Hasta la próxima.